El próximo sábado se llevará a cabo la tercera reunión preparatoria del Programa General para los festejos del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre Rafael de Tobar y de Teresa, secretario de Cultura del Gobierno Federal y Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado. Así lo confirmó el mandatario estatal, quien recordó que las reuniones anteriores fueron en la Residencia Oficial de Los Pinos y con el jefe de la Presidencia, en las cuales se registran avances importantes. Pero en esa tercera reunión se hará una nueva propuesta, como lo es un museo de sitio que estaría ubicado entre los municipios de Querétaro y El Marqués. Además dijo que ha solicitado al presidente de México, Enrique Peña Nieto, un apoyo para la adquisición del Teatro de la República, ya que la propiedad es de la Fundación Josefa Vergari Hernández y cuyo costo es de 100 millones de pesos. Lo importante dijo es que cuando se lleven a cabo los festejos, el Estado de Querétaro sea el propietario único del inmueble histórico para el país. Yo he platicado con el señor presidente que el Teatro de la República no es ni del Estado ni es de la Federación, es de la Fundación Josefa Vergara, se han acercado con el gobierno del Estado, lo están poniendo en venta con un valor de 100 millones de pesos y le estoy pidiendo al presidente que lo compre la Federación y yo espero que se pueda hacer, que al presidente le gusta la idea, pero bueno, con los recursos que hoy están limitados vamos a ver qué decisiones se toman. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.